Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no otorgaron un nuevo amparo provisional solicitado por la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Isma Palencia, con el cual buscaban que se dejara sin efecto lo actuado por la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, nombrada para conocer el proceso de antejuicio en su contra. En su alegato, Palencia aseguró que la comisión no cumplió con informarle las razones por las cuales ésta debía acudir a la citación que le realizaron para que ésta presentara sus pruebas de descargo ante la denuncia en su contra, que finalmente terminó con el retiro de su inmunidad. A criterio de la Corte, las circunstancias no hacen aconsejable y porque no se dan los presupuestos de ley para acceder a la petición de la magistrada, por lo que, al no dar amparo provisional, el proceso continúa sin variación alguna hasta que los magistrados hagan su análisis final y fallen en forma definitiva para determinar si el actual de la comisión y el informe entregado por estos al Pleno de Diputados del Congreso fue realizado correctamente. Mientras tanto, Palencia continúa sin inmunidad, por lo que puede ser investigada por el Ministerio Público.